Esther Bernal, señor Serrano, qué bueno es verlo en vivo. Me acuerdo que siempre lo escuchaba en la radio muy temprano, diario. Además, recuerdo muy bien cuando yo tenía como 37 años y fumaba mucho. Y gracias a usted, dejé aquel vicio tan feo. Gracias a sus comentarios de radio, para dominar y quitar esos vicios solo es fuerza de voluntad. Y claro, lo logré. Ahora tengo 60 años. Saludos. Pues lo felicito, ya llegó. Gracias a dejar de fumar a una edad con más salud. Oiga, si no ha comprado una computadora, sálgase al café internet. Vaya con la vecina. Prenda su tele inteligente. Gente, hoy la chica electrónica trae un vestido. Oye, mira, ya viste. Pero tú no eres él. Mira, mira, mira. Corta esos males La doliente ansiedad Que me fatiga Oye, yo te he idolatró Aún cuando tú das presión Me castigó Me castigó Cuando la escarcha pinta tu color Cuando ya estés cansada de sufrir Tengo un corazón Tengo un corazón Para quererte Y el nido donde tú Puedas vivir Blanco diván de azul Te aguardarás Tu exquisito abandono Oye, mira, ya viste. Yo tengo un corazón para quererte Y el vida donde tú puedas vivir Blanco divante tú te aguardarás Tu exquisito abandono de mujer Yo que sabré besar Yo te sabré querer Y yo haré pa' olvidar Todo tu ser Y yo haré pa' olvidar Y yo haré pa' olvidar Me encontré algo aquí tuyo ¿Ah, sí? Sí Albricias o regalos ¿Albricias o regalos? Ajá Que son... ¿Es lo mismo, no? ¿Albricias o regalos es lo mismo? No, ¿cómo va a ser lo mismo? Es una frase muy común, hombre ¿Es bueno o una buena noticia? No 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 Es algo combinado Es cuando tienes que hacer un intercambio, ¿no? Sí Pregunta, ¿qué es, hombre? No te quedes con la duda ¿Un regalo? ¿Una noticia? ¿Una noticia? ¿Una albricias? A ver, sí, ¿qué es? No sabes qué te quieren decir No, no sé No, es que se encontraron algo tuyo Exacto Entonces, nos encontramos algo tuyo Ándale Luego Entonces, tú tienes que decir ¿Qué es? O tienes que ver qué perdiste, ¿no? Permítame, sí Y cuando veas que te lo entregan Tú tienes que ver unas albricias Un premio Ajá Algo merecido Porque se entrega algo valioso para ti Sí Bueno, ya no le demos vueltas A ver, aquí está en este recado Esta llamada De Gustavo Amadero, 70 años Frida Martínez López ¿Qué voz tan sensual tiene esta mujer? La electrónica Es arrulladora Acariciadora Estas son las canciones que debe cantar Gracias Muchas gracias 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 Gracias